En Leiza, pintoresco pueblo de la provincia de Navarra, que ha sabido conjugar la belleza de sus paisajes con el desarrollo industrial, se ha celebrado el séptimo campeonato nacional de Aescolaris, deporte muy popular en estas tierras. Participan en él tres navarros y un guipuzcuán, Pachi Astivia, de Leiza, Miguel Mindeguía, de Escurra, Miguel Baracoechea, de Gorriti, y José Ignacio Orbegozo, Arrilla II, de Azpeitia. El favorito era Francisco Astivia, Pachi, que se hizo popular hace unos años en un concurso televisivo. Pachi, que ya obtuvo el campeonato de España en 1970, sigue estando en forma, como se comprobó en esta competición. El morrosco de Leiza dejó atrás a todos sus contrincantes, proclamándose triunfador entre el entusiasmo de sus seguidores. El segundo lugar quedó Miguel Mindeguía, de la localidad de Escurra. Pachi Astivia muestra su trofeo y luce la clásica chapela.